Hola, mi nombre es Benjamín Israel, juego del número 1 y soy fullback. Hola, soy Sasquiel y soy el número 2 y soy frisepty o ala defensiva. Caleb, número 5, soy corner. Hola, mi nombre es Joshua y soy el número 6 y yo juego de corner. Rodrigo Islas, frisepty, número 8. Yo soy Diego, juego del número 9 y soy coreback. Hola, mi nombre es Fernando, soy receptor y soy el número 10. Hola, mi nombre es Gael, soy el número 14 y juego de corredor. Yo soy Ricardo, soy el número 20 y soy el aferrada. Hola, mi nombre es Cristian, número 22 y juego de corredor. Hola, soy Gasca, juego de corner, receptor y mi número es el 23. Hola, mi nombre es Leo, soy el número 24 y juego de receptor y de backer. Mi nombre es Anderario Rivera Garduño, mi número es el número 29 y juego de la posición de fullback. Hola, soy Ramses Meléndez, soy linebacker y soy el número 51. Hola, soy Ian, soy el número 55 y juego de centro y de tackle defensivo. Hola, mi nombre es Ian, número 56, juego de tackle defensivo y ofensivo. Hola, mi nombre es Ait, soy centro y soy el número 58. Hola, soy Santiago y juego con el número 59 y soy tackle. Hola, soy Iker Mercado, soy el número 73 y soy a la defensiva. Hola, mi nombre es Rafa, mi número es el 65 y juego de tackle. Hola, mi nombre es Juan Pablo Rojas Rojas, soy el número 69, juego de tackle. Hola, soy Amarillo, soy el número 72 y soy de tackle. Hola, soy Gabo, soy el número 75 y juego de tackle. Hola, soy Mateo y mi número es 79 y soy tackle defensivo y tackle ofensivo. Hola, mi nombre es Marce Castañeda Serna, soy el número 85 y juego de córner. Mi nombre es Didier, soy el número 52 y juego en la línea ofensiva. José Morales, receptores. Rodrigo Zavala, perímetro. Buenas tardes, soy Uriel Enrique Fernández Núñez y soy coach de los corredores. Emiliano Acevedo, coach de línea ofensiva. Alejandro Gasca, coach de coreos. Edgar Cabrera, head coach infantil especial. ¡Adiós!